feliz sábado como están bueno ustedes me van a ver con el mismo ropa porque estaba grabando la parte de enfrente de la casa y estaba arreglando por fall que es la temporada de cambio de clima de otoño fall Thanksgiving un poquito así que si me imagino que cuando están viendo este vídeo ya vieron el pasado es un poquito de decoración así que si no lo han visto vayan a ver el vídeo anterior que es decoración de otoño de este año 2023 nada mis amores hoy es sábado pues al principio les como vieron les grabé el día de ayer que una de las chicas con las que trabajo trajo café y nos estaba preparando trocecito en el trabajo así que estaba super rico y eso me da energía, nos dio energía a todas. Nada mis amores aquí mostrarles un poquito de mi sábado temprano fui con mi esposo a hacer compras a Costco como saben compro unas cuantas cosas ayer en la tarde y nada ese fue cortar el cabello y aproveché en limpiar un poquito el garaje ya que estoy a tocarlos esperando a su amigo que ahorita viene la mamá me llamó y decidí bueno ya que estoy aquí en el garaje el clima no está tan 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 pero tan mal decidí a limpiar un poco mover un poco de estas cosas para acá por qué razón porque hoy viene un amigo de mi esposo va a ayudarnos a arreglar bueno no es que está bueno no sabemos qué está pasando con esa refri no está no está enseñando la muy bien aparte de aquí la temperatura como frío pero no tan frío como era antes después toda la parte de aquí abajo si enfría normal pero quiero avanzar porque sé que va a venir y van a tener que mover la refri yo voy a quiero levantar todo esto limpiar un poquito así que nada amores y bueno el plan es no le va a gustar a él pero por mientras voy a mover esto de aquí a esta zona de aquí por mientras para que pueda mover todo y nada se empolvando porque aunque usted no crean se llene de la araña cuando él corta el jardín siempre esta parte está lleno de pasto y prefiero hacerle siempre limpieza ya que más adelante pues este garaje quiero que sea una zona un pedazo de esta zona quiero como ya le ha comentado quiero que sea un pequeño gimnasio pero se va a ser mucho más adelante es poco a poco pero más que todo estás ok si vienes tu amigo te llamo y nada sobre esto tengo que sacarlo esta parte yo quería que estén los nervios de roberto carlos pero estoy a falta comprar otra otra pare como estas negras para que porque tiene muchos y mi idea era bueno tengo muchas ideas muchas ideas lo voy comentando era comprar algo que vaya aquí para colgar las herramientas y todo esto pues al principio pensamos que iba a quedar ahí pero después ayer mirando y yo bueno yo dije mi esposo creo que se va a tener que mover para poder poner las cosas que queremos de hacer ejercicio solamente queremos que quede aquí atrás ese shell ese cómo se llama esa repisa con containers con con los containers pero ordenadamente y quiero comprar los containers del mismo color este yo me acordé que lo voy a comprar ventar en target así que tengo que comprar estos grises con verde ya que todo lo que él tiene es casi eléctrico tus herramientas todos tenemos de la misma marca rayo vi y le dije para que se vea bonito pues todo verde con negro y este es gris con con verde así que pues tengo que ir a comprarme el otro mes ya quiero arreglar esto porque tengo unos containers amarillos con negro que son de navidad quiero esto que sean de cada cosa de que él guarda de sus electro electrónicos a cables todo eso lo que el computadoras teclados todo lo que tiene ahí y a quedarme con unos dos de los naranjas para lo poco que tengo de Thanksgiving y Halloween pero no Halloween pero no tengo nada de Halloween de verdad y guardarlos en estos containers así que pues vamos manual a la obra voy a mover todo esto de ese lado por mientras para que me puedan jalar la refri y también aparte limpio un poco aquí es en polvo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y solamente es un soplador que como acá se llena de bichos, todo lo que hay en el garaje se acumula. Lo que voy a hacer es mover a la mitad esta cosa, pero voy ahorita a soplarla. Y van a ver que trato de soplar y que vaya todo para afuera. Aquí también se empieza a acomodar tela araña, así que voy a soplar todo esto. Esto ya no veo a la hora de arreglarlo. Se ve horrible, horrible, horrible. Vamos a soplar, a poner esto en mitad y mover la refre. ¡Gracias! 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 Por el momento lo voy a dejar así, un desastre. Pero tengo que... No se puede hacer mucho porque sé que va a mover. Y la verdad no se puede hacer mucho en el garaje, solamente es en polvar. Pero quiero mostrarles la realidad aquí. ¿Dónde está mi hijito bonito? ¿Dónde está mi hijito bonito? ¿Quién es el bebé de la calle, el viejito? Que ya no puede caminar, ya no puede caminar, corazón. Ahí estaba esperándome la puerta. ¡Ay, qué calor, Dios! Este es el desorden de la casa. Pero bueno, seguimos avanzando. Miren cómo se ve la corona, qué hermoso. Nada, aquí pues... Me voy a tomar agua. No se puede hacer mucho. Ha llovido, qué bueno. Mi jardín ahorita está atrás, está horrible. Les digo, no tengo muchos señores y señoras. Por eso es que no estoy haciendo un video de decoración del interior de la casa porque no tengo nada. Tengo esto de verdad hace muchos años, hace muchos años. Y les digo dónde lo compré porque no recuerdo. Yo creo que lo compré, sin mentirles. Esto de aquí fue... Ay, eh... Bad Beyond, Bad Body, I am... Algo de... No, Bad... Bad Beyond, algo así. Bad Beyond, no me acuerdo el nombre. Si me acuerdo, se lo escribo por aquí. Pero no me acuerdo. Creo que ya cerraron muchos. Esto. Esto sí lo compré hace un año pasado. Ay, no recuerdo dónde. Pero me encantó. Miren qué belleza. Qué lindo. El color lo amé. Estas de aquí, pues no las voy a usar adentro de la casa. Pero sí las voy a dejar para ponerlas afuera. Yo creo... Atrás en el jardín. Voy a ponerlas en la mesita. Como decoración. Un poquito más rústico. Después... Sí, quiero poner este. Tengo solamente esta cobijita. Que maybe la combino aquí en esta canastita de acá. La pongo ahí al ladito para que sea un mostacita. Lo que estaba pensando... A ver, díganme ustedes. Como esto es de verano. Disculpen el sofá. Pero voy a tener que lavar el sofá de vuelta. Porque Max... Voy a tener que comprar pads para poner debajo. Gracias a Dios que mis sofás son lavables. Pero Max está viejito. Y Max tiene problemas. Se toma medicina a diario. Porque ya las piernas... Max es mi husky. Él todavía no. Bueno, los dos están viejitos. Pero Max está dando problemas. Lamentablemente Max se... Toma pastillas para el dolor. Porque sus piernas atrás ya no funcionan. Se le caen. Como que se le doblan. Hablamos con la veterinaria. Dijo que pues... Lo único que hay que hacer es darle calidad de vida. Hay que darle pastillas para el dolor. Pero... Dos veces al día si es necesario. Pero hay momentos que pues no sé cuándo tiene dolor. Me doy cuenta cuándo tiene dolor. Porque se va al... A mi... A mi closet. O no quiere caminar. O sea, tenemos que darle pastillas para que pueda caminar. Que esté sacándolo al baño. Los perros viejitos. Pues... Es la primera vez que yo tengo un perro tan viejito. Literalmente... Él tiene... 12 años. Pero un husky dura más o menos 12, 15 años. Vamos a ver cuánto me dura. Y la doctora nos dijo que no hay nada que hacer. Solamente es... Darle calidad de vida. Y pues toca... Y le gusta subir al sofá. Pero él siempre ha sido bien portado. Nunca se ha orinado nada. Pero yo creo que... Como pierde la sensibilidad de sus piernas. También él se orina. No siente yo creo. No es que se orina completamente. Pero sí como que... Un poquito de orin. Así que por eso tengo cobijas. Porque... Pues me toca ahora... Cubrir y proteger los muebles. Ya que... No quiero que me los manche. Así que me va a tocar hablar con mi esposo. Y yo me pongamos... Pongamos aunque sea... Debajo. Siempre pongo una cobijita donde él se acostaba. Miren aquí. Ya no puede ni saltar. Y como ven aquí... Tengo que lavar porque... Si ustedes pueden ver... Hay una manchita de pipí. Y voy a lavar hoy todo esto. Literalmente. Pero este es su lado del que siempre le gusta sentarse. Dije con mi esposo poner unos patas abajo. Poner la cobija. Y el otro lado él nunca se siente. Así que no hay problema. Solamente este lado aquí. Pero quiero lavar de todas maneras todo. Para desinfectar. Por cualquier cosa. No es que ha pasado el pipí debajo. No. No para nada señores. Esto está doblado doble. Así que tranquilas. Para las personas que son asquientas. Ahorita voy a hacer limpieza de los sofás. Pero eso pasa con perros viejitos. Literalmente. Todos vamos para viejos. Todos vamos a tener problemas. Así que es la ley de la vida. Así que solamente toca cuidarlos. Respetarlos. Y amarlos. Y darle una buena calidad de vida a nuestros bebés. Que son para... Bueno. Para mí son mis bebés. Son mis perros. Y lo mejor que pueda darle en este tiempo que les queda. Se les va a dar. ¿No? Así que bueno. No porque me fui completamente a otro tema. Pero les decía que estos que son... Como son de Perú. Me encantan. Son los doritos. Pero yo creo que los voy a guardar por esta temporada. Hasta fin de año. Ya los pongo después cuando comience vuelta el verano. Para esta parte de aquí. Para tenerlo mayormente en temporada de otoño. Y temporada de navidad. Con diferentes cosas que sean típicos de la temporada. ¿No? Arriba no voy a hacer nada. Literalmente solamente voy a poner unas cuantas cosas. No quiero llenar la casa. Ni tengo ganas de... Como les dije. De comprar. Uno que no... Que no esté en mis planes este año. Hacer tantas compras. Y la verdad. Voy a estar honestas a ustedes. No me gusta desempolvar el polvo. Soy floja para estar desempolvando. Y siento que la casa se llena mucho de polvo. Así que bueno. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que más cosas es más difícil desempolvar. Así que menos cosas para mí más rápido. Y más práctico. Estas me encantan. Se llaman pampas. Las pampas. Me encanta. Pero tira mucha pelusa. La base no va acorde a la temporada. Para nada. Pero estaba pensando poner las pampas allá. No sé con qué envase. Pero ese envase transparente como que no me cuadra todavía. Yo tengo un base arriba. Bueno, quiero comprarme un base. Lo que está de moda. Así como medio... Que les dije. Terra. No sé qué. Terra. Tiene un nombre raro. Terra. Algo que se está usando. Por mientras voy a poner la pampa allá con esta. Espérenme. Que está súper pesada. Espérenme, espérenme, espérenme. Está pesadísima, señores. Pesadísima. Le cambio de base. Una más bonita. Porque tienen que salir las pampas. Tienen que ir más arriba. Bueno, vamos a otra base. Eso sí quiero comprar una base. Y... Poner esto aquí. Los voy a traer conmigo. Este no es un video decoración. Solamente voy tratando de avanzar un poco aquí dentro de la casa. Pero poner este zorrito. De este lado. Así. No sé si quedaría bonito. La luz no me ayuda aquí. Pero... Se ve tan chiquito. Ay, Dios. Espérenme, déjeme aclarar la luz porque no, se ve todo oscuro. Se ve muy chiquito. Creo que la base no. Voy a buscar otra base. A ver si mañana me doy una escapadita. O busco una base que quiero. No he ido a HomeGoods. Pero yo creo que HomeGoods sería el lugar más posible en encontrar. Pero mañana me doy una escapada corriendo, corriendo. ¿Por qué se ve tan oscuro? ¿Por qué se ve tan oscuro? Las luces amarillas de la casa. Le dije a mi esposo, quiero cambiar las luces porque estas son blancas. Y estas son amarillas que llevo a la casa. Pero, ay, ya hicimos la evaluación para comprar luces blancas. Solamente cambié a estas. Cambié luces blancas. Y para hacer video, de verdad, sin mentirles, no ayuda. Las luces amarillas. Gente que hace video sabe que las luces amarillas no ayudan. No se ve para nada. El color de las paredes se ve diferente completamente. No luce. Pero está carito, señores. Está carito. Aquí también, más pronto. Vi en Pinterest un chel como este. Y me encantó cómo lo decoraron. Eso va a ser poco a poco. Voy a ir comprando así en HomeGoods cuando encuentres piecitas. Que más o menos es la idea. Voy a sacar todo esto. Pero también se va ahorita. Y lo voy a hacer al estilo que quiero. Pero va a ser poco. Yo digo, una vez al mes voy comprando un adornito, un adornito. Y no me rompe el bolsillo. ¿Qué más? Tengo estos que me hacen súper cute. Miren qué belleza. Love it. Miren, me encantan. Son tan cute, chiquitos. Pero siento que voy a arreglar aquí primero. Pero yo creo que irían así como unos toques de aquí de la mesa. No sé todavía. Ya saben que yo voy moviendo. Enfrentenme así. Aquí tengo que limpiar un poco la cocina. Mover todo esto que dejaron acá tirado. Estos son los que les doy a mis perritos. Les encanta. Y tienen de petit. Imagínate, ellos son perros ya viejitos. Y tienen que comer como fueran bebés. Porque sus dientecitos no pueden. Nada, mis amores. Pues así. Aquí tengo unas velitas. Que podría poner. No sé dónde voy a poner las velitas. Tengo este adornito. Que tengo que ver dónde lo pongo. Son cosas chiquititas que voy a ir así arreglando y poniendo. También no sé si voy a poner medio uno aquí. En esta parte de aquí. No sé todavía. Yo voy mirando. Esto es muy pequeño. Se va a perder aquí. Literalmente no. No voy a poner nada ahí. Tiene que ser aquí. Voy a sacar esto de aquí que no me gusta. O maybe aquí. Voy a ver. Aquí también tengo que arreglar. Porque esto de aquí. Aquí están todas las llaves. Los voy a quitar. Yo voy moviendo todo. Voy a quitar las llaves. Y los voy a poner en otro lado. No sé. No me gusta que estén ahí. Y. Pero aquí es práctico poner todo. Porque aquí encontramos todo lo que. Listamos. Bueno. Me van a matar ahora. ¿Dónde están las llaves? Todo muevo. Estos. Estos son de los. Para los cuadros que todavía no lo he hecho. Les digo. Que a veces en la semana no hay tiempo de nada. Corre, corre. Y ya. Hoy se me acaba el día. Hoy. Solo tengo días para arreglar un poco. Y mañana tengo que cocinar. Literalmente. Así me la paso. Pero quiero mostrarles que aquí. ¿Qué piensan? Si pongo. Como esto. Algo así. ¿Y esto qué pasó? Se pegó. Se pegó. Se pegó. Se pegó. Se sacaron. Estoy con la cama de la mano. Y sin mentir. Esto lo compré hace años. También en esta tienda que se llama Bad Body. No es Bad Body War. No es Bad Beyond. No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo las cosas. Siempre cuando les hablo a veces se me olvidan cositas. Yo digo. Y después me siento. Y ya les grabé el video. Y supuestamente les digo. Acá les voy a poner el nombre. Y después que subo el video. Digo. No lo puse. No lo puse. Y ya de verdad me va a flojera borrarlo y volver a subirlo. Así que me van a disculpar. Señoras y señores. Nada. ¿Qué creen? Miren. ¿Qué piensan? La cámara, ¿verdad? Pero sí. Estos. Me huelen riquísimo. Y de verdad. Tienen tantos años que todavía. No puedo creer que. Viene con canela. Me viene en una cajita plástica. Y todavía huele. No huele como claro. Como la primera vez. Pero el olor todavía está ahí. O sea. Yo digo poner unos cuantos aquí. Algo así. Con las canelitas. Para que sea un toque. Y me voy a ponerlo en el centro de mesa de ahí. O me voy a ponerlo aquí. No sé todavía. Voy a ver. Ya les voy a ir a. Cuando ya esté listo les voy a mostrar el poquito cambio. Porque si quiero limpiar. Bueno. Voy a comenzar a limpiar ahorita. Arreglar un poquito los sofás. A lavar la cobija. La mesa aquí. Pues. Creo que la voy a dejar así. Porque no tengo extra cosas. Y. Nada. Un poquito de cosas. Un poquito. Un poquito de cada cosa. Y después cuando voy a la tienda me a loco. Y lo peor es que cuando quiero comprar algo. No encuentro lo que quiero. Y cuando voy a la tienda. Y no puedo comprar algo. Encuentro. No les pasa a ustedes lo mismo que a mí. Igual ya hice gasto. Ya compré cosas para afuera. Para la entrada. Y compré la cosa para navidad. Ay no no no. Yo quiero que sea navidad. Me subí al ático. Para buscar todas las cosas de Thanksgiving. Y la verdad es como que Diosito. Yo estaba como que. ¿Dónde están las cosas? Buscaba. Abrí todos los containers que tenía en el ático. No encontré. Bajé. Me bañé. Y seguía con. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde los puse? No me acuerdo. De vuelta a subir. Le dije a mi esposo. Ábreme el ático de vuelta. Para poder subir a buscar. De vuelta. Comencé a mover todo. Dije no no no. Esto no me va a ganar. Pues después de todo. No la encontré. Dije bueno. Se fue. Me vi nunca. Se perdió. Lo que sea. Dije ya. ¿Qué importa? Después voy al garaje. Y veo mucho. Como ven ahí los todos los containers. Y digo. Ay que hueva. ¿Estarán ahí o no? Y digo. Pero no creo. Esas cosas son cables. Libros de mi esposo. Ay. ¿Sabes qué? Súbete a la escalera. Y dale. Busca. Comencé a abrir. Eh. La. Plata. Containers por container. Los plásticos. Uno por uno. Hasta si nadie había uno negro ahí arriba. Que me decía. Ábreme. 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 Y cuando estaba. Imagínense. Yo misma lo guardé ahí. Y no me acuerdo. La vejez. La vejez. La vejez. No. Que vieja. Dijo sus calzones de ustedes. Nada. Y este de aquí. Coronita. ¿Qué piensan ustedes? Que mucha gente lo pone ahí. Pero no. Yo cocino. Yo sí cocino. Así que siento como que. Se vería bonito. Pero me da miedo que se engrase. No sé. Aquí. En esa pared. Siento que ya es mucho. No sé. Estoy entre. Ahí. A ver. Que dice mi esposo. Porque me mata. Si yo me acuerdo. Y me dice. ¿Tú estás loca? O ponerlo aquí. Pero yo creo que aquí ya sería mucho. Que no tengo donde ver tantas cosas que decorar. Y no quiero. De verdad. Hay tantas cosas hermosas que he visto ahora este año. Que ha salido. Yo digo. Dios. Cada año. Esto sí es caro. Esto de decorar. Amores míos. Es caro. Súper caro. Y me río porque. Está ahí como que. Obligado. No es porque quede bonito. Está obligado. Necesito tráeme una silla o algo. Déjame tráeme la silla y les muestro. A ver. Cómo queda. No puedo creer. Que no se posa mi televisor. No puedo poner mute. Traté de poner como que mute. Mute. Y no me dejó. Tengo que bajar el bulo de todo. Eso es porque no veo televisión. Veo YouTube. Ok. A ver. Mi calabaza también es chuecona. Pero. Sería la calabacita aquí. De un lado. Y maybe el zorrito este. Lo metiera dentro de mi calabacita. Para que se vea un poquito más grande. ¿Qué piensan ustedes? No sé. No quiero que se vea sobre. ¿Cómo es la palabra? Cuando pones algo por ponerlo porque no tienes nada. Y te estoy como que no me gusta ponerlo solamente por ponerlo. Como que lleno un espacio. Y no. Prefiero, sí, pero digo. Prefiero no poner nada. Pero a ver. A ver. Ahorita se me viene la idea. Sí. Y maybe. Esto de aquí. Bueno. Esto de aquí supuestamente. No sé que lo vamos a pasar. Hasta las caigas. ¿Cómo dicen los peruanos? Hasta las caigas. Caigas. Si no saben qué es caigas. Yo tampoco sé. Mentira. Para los peruanos caigas es una. A ver. Es una. Es una verdura. A ver si no me van a matar los peruanos por decirle a una bobada. Caigas. Y yo creo que es una verdura. No es una fruta. Es una verdura que se usa. Se cocina muy rico. Se hace. A ver. Le llaman caigas de hiena. Es como si fuera una. Ay, como les digo. Una caigua. Una caigua. Se ve como un pimiento. No sabe como un pimiento verde. Pero algo así como un pimiento verde. Y mi abuela lo hacía. Una caigua rellena. Con carne molida. Y de verdad quedaba. ¡Buenísimo! No sé por qué estoy hablando de esto. Pero estábame. Se viene la palabra. Una caigua. Y me acordé de. De la comida de mi abuela que hacía caigua rellena. Que quedaba súper rico. Bueno. También. No sé. Pongo la. Pongo la aquí. La calabaza. Más el zorro dentro. O. Y voy a cambiar esta base. No me gusta. Nada que veo. No. No. No cabe. Con lo que estoy haciendo ahorita. A Leia. La voy a mover un poquito más acá. Así que me pongo este. Me mate porque he agarrado su perra. Ok. Voy a traer la cámara cerca para que vean. Pero no sé. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No sé. ¿Qué creen ustedes? Ya estoy haciendo. Ya estoy haciendo marracho. Díganme si les gusta o no. Le digo. Yo soy bien intensa con mis cosas que pongo en la casa. Si no me gusta. No es que no me guste. Pero siento como que no está feo. Pero siento como que es muy pequeño para esta pared. Esta pared es súper grande. Y se ve chiquitito. Y se ve chiquitito. Y esto. A ver. Vendo caserita. Vendo caserita. Caserita. A ver. Déjeme. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Déjeme acercarlos. Ok. Lo que yo pienso. Es que se ve lindo. Pero de cerca. De lejos creo que no. Estas. Ay. Como les dije. Que se llamaban pampas. Tendrían que ir más afuera. Miren cómo se desploman. Lo único que. Son muertas. Pero se desploman mucho. Y bueno. Voy a cambiarlo de envase. Tengo uno blanco arriba. Voy a ponerlo por mientras. A ver cómo se ven en un envase blanco. Y me dicen ustedes. ¿Qué piensan? Déjeme traer el envase. Que lo tengo exactamente ahí arriba. Ay. Igual no. Igual voy a comprar uno. Vamos. Vamos. Al final. Moví las pampas. Las pampas. Las pampas de Perú. Solamente de verla. Dios mío. Cómo se despelucan. Me dio alergia. Literal. Nada. Voy a acercarme aquí. Para que ustedes puedan ver. Yo siempre le pongo un poquito de luces. Así se vería a ver. La luz de la casa. Pero no. Pues no ayuda. Este. Me gusta cómo se ve. Ahí ves. El blanco con negro resalta. Pero allá todo blanco. Como que nada que ver. Y voy a poner esta. Yo hablando con ustedes yendo a la cámara en otro lado. Esta de aquí. Aquí. Esta de aquí. Aquí. Me encanta cómo hablo yo. Les digo. Esta de aquí. Aquí. A ver. A ver. Te felicito. Que bien actúas. Me gusta. 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 Estoy aburrida. Estoy diciendo. A ver. Yo creo que aquí. Niño. Quédate quieto. Necesito que quedes bonito para la foto. No quiere pararse. Es que estos se cuelgan. Pero. No me gusta nada colgado. A ver. Vamos a tratar de poner. Este amigo mío. Este ojón. El budito. Por acá. Miren. No quiere. No quiere. Si no quiere. Pues no quieres. Bueno. Vamos a dejarlo así. Quiero poner los dos de ese lado. Y. Estos cuadros no van aquí. Mejor tenía que colgarlos. Pero estos cuadros tampoco van aquí. Estos cuadros van en el baño. Aquí voy a poner otros cuadros más adelante. Son proyectos. 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 Y esta es. Mi tabla que uso para. El gimnasio. Es que no se ve nada bonito aquí. No se ve nada bonito. Pero. Si no lo tengo ahí. Y miro. El. El iPad. Diciéndome. Entra a la aplicación. Y hace ejercicio. Yo misma me. Me castigo. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Más o menos. Bueno. Yo creo que así. Esto me gusta como queda ahí. Se ve lindo. Resalta el blanco con negro. Y las pampas pues no quiero moverlas. Porque de verdad. Miren como se despluman. Oh. Horrible. Horrible. Oye. Nada. Y. Bueno. Voy a limpiar aquí un poquito. Tengo sed. El garaje se me dio sed. Y debo tomar agua. Nada mis amores. Hay muchas cosas que se van a ir desapareciendo. Esta cruz. No la voy a usar. No creo. ¿Qué más? Aquí tengo unas velitas. Verde. Y mostaza. Puede ser que la ponga allá. O en el centro de mesa. Creo que aquí en medio ese va a ver más bonito. Voy a guardar mis toritos de pucará. Me encantan mis toritos. Me encantan mis toritos. Pero bueno. No es temporada de ustedes. Mis nalcones. Pau, pau. Nada. Aquí yo pienso poner. Creo las velitas. Y pienso poner. Yo tengo otra cosa que me hubiese encantado ponerlo. Yo hice una madera con muchos agujeros para poner velas grandes. Están en Call Station. Tengo que ir a recogerlos. Los tengo allá. Siempre digo a mi esposo. Tengo que ir a recogerlos. Tengo que ir a recogerlos. Y yo tengo velas. Queda súper lindo. Hubiese quedado hermoso en ese. En esta chimenea de arriba. Porque es de madera natural. Hueso. Y su tío me ayudó a hacerle como unos agujeros. Y ahí pongo velas. Entran como 18, 12 velas. Y yo tengo velas negras. Hubiese quedado velas negras y naranzas. Hubiese quedado bello. Pero bueno. Les debo esa porque la quiero poner. Se puede usar para Thanksgiving, para Navidad, para cumpleaños. Se cambian velas y queda precioso. Pero estaba pensando si poner este aquí. A ver. Voy a sacar esto. O si no, allá arriba. Arriba de verdad. Siento que voy a ver si lo dejo. Pero no sé. Todavía yo no encuentro algo que me guste para la chimenea de arriba. Algo que diga wow. Va a quedar excelente. No encuentro nada. Nada así que yo diga me encanta, me gusta. Bueno. Creo que aquí resaltaría. Acuérdense. Madera. Con madera. Bueno, madera blanca sí. Pero en el comedor no puedo. Porque mi comedor es como este color de madera. Y como que se pierde. Se pierde lo que quiero transmitir, no la decoración. Así. Quedaría lindo. Estos sí son naturales. Son mis plantas naturales. Que no se van. No se van. Se quedan ahí. Y maybe esto lo pongo aquí. Y el otro aquí. Y quedaría bonito. ¿Qué creen? Díganme. Algo sencillito. Bonito. Y un poquito de detalle. Voy a poner un poquito más de color aquí. Naranjita. Pero aquí todavía. No sé qué hacer, mis amores. No sé qué hacer. No tengo nada para decorar. Me veo una calabaza de atrás. De afuera. Que puse tres calabazas. Una acá adentro. Yo siempre con mis locuras. Con mis locuras. Con mis locuras. Epa. Epa. Con mis locuras. Con mis locuras. Epa. Epa. Este de aquí también ya se ve guardado. Porque este no. 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 No eres tú de temporada. Me encantas. Me encantas. Pero no eres de temporada. Acabo de beber. Y te vamos a guardar para la próxima. Te vamos a guardar con los tres. Toritos de pucará. A ver. Y así. Por eso. Lo que yo hago. Es mover cosas. Juego con cosas. Y la verdad. Tienen suerte. Que no he movido mis muebles. Porque amo. Mover muebles. Tengo esta grandota aquí. Pero yo creo que la mediana sería bonito. A ver. Esta mediana. Miren cómo te quedo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y todos mis amores. Así es mi vida real. Mi vida real es así. De aquí para allá. Tratando de arreglar un poquito. Que se vea bonito. Me encanta la decoración. Pero pues. Cuando se puede, se puede. Cuando no. Solo miro. Solo miro decoraciones. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo se ve. Me vi el grandote. No este. O me vi esta en la esquina. Y este aquí. Lo tengo que arreglar aquí. Lo tengo que arreglar aquí. Tengo que moverlo. Ahorita les muestro. Tengo que moverlo. Les voy a enseñar de las dos formas. Mi vitreo es grande. Porque afuera. Me gustó. Pero. Te veo que se dañe. Con la lluvia. Espérenme. Voy a moverlo y te les muestro. Qué piensan. Bueno, bueno. Así quedó. Puse de afuera el mediano. Porque tengo tres. De las calabacitas. Y se van a ver así de noche. Se van a ver súper lindo. Pero la verdad. Voy a ser sincera con ustedes. Siento que. Ay. El espacio que tengo. Miren. Es muy grande. Para esto tan chiquito. Pero bueno. Por mientras va a quedar ahí. No sé qué voy a hacer. Me gusta el concepto. Pero siento que es muy pequeño. Sería algo más grande. Porque no se visualiza bien. De lejos. De aquí. Lo único que hice. Es poner. Estos conos. No sé cómo se le llama. Me van a disculpar. Que no me sé el nombre de esto. Si ustedes saben. Bueno. Estas velitas que son. De colores. Como si fueran unas hojas. Como si fueran. Estos son. Creo que son. Parte de las nueces. Pero todos son secos. Y huele súper rico. Dije. Decoración. Aquí en la centro mesa. Algo limpio. No tan lleno. Porque acá ponen cosas. Cuando estamos. Vasos. De lo que sea. Cuando estamos sentados aquí. Ya fui. Y metí a lavar. La cobija. Ahorita voy a volver a ponerla. De ese lado que se sienta mi perro. Sofacitos. Pues. Tengo que lavarlo. Yo ya lo había lavado. Pero tengo que lavarlo de vuelta. Porque. Por si acaso. Ya saben. Pues. Max tuvo un accidente ahí. Yo lo limpie. Pero quiero lavar toda esa parte. Igual quiero lavarlo todo. Literalmente. Pero. Así más o menos se ve el sofá. Más adelante. Yo quiero. Me gustaría cambiar. Esta alfombra por algo mucho más claro. Que se pueda también lavar. Pero ahora con Max. Como se encuentra. Decidí. Que esta alfombra se va a quedar. Por un tiempo más. Hasta que pues. Que se pueda cambiar. ¿No? Me he visto que está. Otra cobijita. Así como de temporada. Pero. No quiero gastar. Creo que cuántas veces le he dicho. En el video. Que no quiero gastar. Pues no quiero gastar. Aquí. Lo mismo de siempre. Esta parte. Pues. Como un detallito. Diferente. Le puse esta cobijita. Que es con los mostazas. Algo súper. Sencillo. Brandon. Acaba de entrar en mi video. Aquí. De lejitos. Porque estas pampas. Se me despluman. Como mi pelo. Se va a quedar pelón. Igual que yo. Y nada. Les hago un zoom. Porque. Miren. Miren. Así que. Me gusta como se ve. Estos cuadros. Tienen que ir al baño. No sé cuándo. Pero no quiero moverlos. Porque no tengo nada que poner aquí. Ya que tenga. Los cuadros que deseo poner. Esto va a ir al baño. Y. Nada más. Por aquí. Por aquí. De este lado. Pues. Saqué todo lo que tenía. Todo el tirado que tenía aquí. Para que sea mucho más ordenado. Puse esto que tenía. En el centro. Mesa de la sala. Lo puse aquí. Tengo mis libros. De receta peruana. Ya saben. Yo bien hincha peruana. Comida peruana. Siempre. Así que. Y me encantan. Estos libros. Se ven tan hermosos. Uno de Gastón Acuria. Si no me equivoco. Y el otro. Desde Tony. Tony Custer. Así que. Tengo mis dos libros. Señores y señores. Aquí siempre tengo una velita. Dio luego. Que me vas a prenderla. Este envase blanco. Que yo tenía. Dije. Estas plantitas. Que están ahí. Pues. Las voy a poner. Para que resalte un poquito. Ahí tengo los tapetes. Que uso. Para que sea así como. Otoñal. Y listo. Aquí en. En mi. En mi. Perdón. En mi cocina. No voy a poner nada. Todavía. Todavía. De verdad. No estoy. Segura con eso. Vamos a ver si lo muevo. Pero por ahora. Va a quedar ahí. Si ya. Lo muevo. Hola Max. Ahí está mi Max. Si ya ven como camina. Pues aquí está. No hay mis amores. Si lo muevo. Les contaré. O lo van a ver en el siguiente video. Ustedes. Porque yo sigo trabajando. Ustedes. Solamente ven. Un ratito de nuestra vida. Pero bueno. Aquí. Voy a ir a ayudar al garaje. Y. A tratar de avanzar. Pues. Y organizar un poquito. Yo estaba lavando sábanas. Porque cada semana. Lago mis sábanas. Y atender mi cama. Y bueno. Y a poner de vuelta. En el sofá. Eso. Ah. Aquí. Ven ese trapito aquí. ¿Por qué? Porque llueve. Y los perros entran. Así que bueno. No quiero que haga parrito. Nada mis amores. Los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Y de verdad. Muchísimas gracias. Y a los nuevos por aquí. Mi nombre es Juliana. Y me despido con mucho gusto. Bye bye.